Ahora que tengo otro querer, nuestros ojos se miraron. Ahora que tengo otro querer, nuestros ojos se miraron. Tú me miras, yo te miro, el corazón se nos parte, recordando aquel ayer. Tú me miras, yo te miro, el corazón se nos parte, recordando aquel ayer. Vas pregonando nuestro fracaso, yo te pido que él no lo haga. De este amor tan sincero, solo recuerdos nos quedan, los pasados ya no vuelven. De este amor tan sincero, solo recuerdos nos quedan, los pasados nunca vuelven. ¡Gracias! 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 Gracias.